Y ahí está sonando Haití, Caetano Veloso y Gilberto Schill de aquel disco Tropicalía 2 que justamente celebraba los 25 años del tropicalismo original. Y bueno, fue el tema que elegí para el prólogo de la charla con Luciano Cáceres. Y le preguntaba recién a Luciano Cáceres, ¿está todo bien con Caetano Veloso? Sí, claro que sí. Bueno, Luciano Cáceres, señor. Muchísimas gracias por la invitación aquí en Radio Nacional, subsistiendo. Una alegría estar otra vez acá. Bueno, qué trayectoria impresionante que tenés, Luciano. Sos joven, pero hace mucho tiempo que te tenemos de la pantalla de televisión, del cine, del teatro. Hace mucho. Y son, este año en agosto, 36 años. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 47 y desde los 11 que hago teatro independiente en principio. Luego llegó el cine independiente, que justo hablábamos del amor primera parte. El amor primera parte. Y luego, bueno, después más tarde llegó lo comercial, la televisión y el cine más industrial. Sí, sí, sí. Tenés algo que tienen los grandes actores populares, que sos un todoterreno, ¿no? Te movés bien en muchos registros y en muchas disciplinas, ¿no? Teatro, cine, televisión. Bueno, por un lado la formación, porque vengo de una formación tradicional con Alejandra Boero y lo que ahora es Andamio 90. Entonces mucho trabajo y estudio. Y después el hacer y la autogestión, que es un poco lo que a mí me define. Nunca estoy esperando que me llamen, sino estoy siempre generando y hay algunos laburos en los que me llaman. Y ahí podemos compatibilizar las dos cosas. Por ahí pagar las cuentas y estar en otros proyectos por ahí más creativos o más experimentales. A mí la verdad que me conmueve el actor o la actriz que hace teatro en una escala mínima para muy poca gente, con una cercanía que de alguna manera define también lo estético. ¿Qué es lo que vos vas a empezar a hacer a partir de este domingo en Timbre 4? Que es un lugar pequeño, muy lindo. De hecho, Timbre 4 refiere a una casa, ¿no? Sí, sí. Claro, porque la sala que está a la vuelta sobre Boedo estaba en el Timbre 4. Claro, vos tocás el Timbre 4 de un PH de Boedo. Que era el fondo de la casa de Claudio Tolcachir, su director. Y luego pudieron adquirir el galpón que está sobre México, que ahí es donde va a estar Muarde a partir de este domingo a las 18 horas, que sí es un... Ahora vamos a hablar, y el domingo voy a estar ahí, pero digo, de pronto estás haciendo una tira exitosa en televisión con un rating aceptable y te ven 100.000 personas y de pronto estás un domingo a 6 de la tarde para 100 personas, 40, 50. Y la experiencia, la experiencia. Son obras de teatro que además de contar una historia, de transitar un personaje, el evento teatral se vuelve una experiencia. O sea, el espectador ya entra a otro mundo y sale transformado. O sea, no es solo entretenimiento, por decirlo de alguna manera. No, 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 no. No, no, pero hay obras que son solo entretenimiento y están muy bien y es un género y vale la pena, digo, porque también uno necesita del entretenimiento para vivir. Pero estas obras se vuelven experiencias. No salís igual a como entraste después de ver Muarde. Bueno, hablame de Muarde. Bueno, Muarde es la historia de René. Ese verbo, ese verbo, Muarde. Es una historia muy intensa de René, que es un pibe que primero lo abandona a su madre al nacer y después a los 10 años su padre lo abandona en un taller de carpintería de ataúdes en algún pueblo rural de la Argentina profunda. Y él queda suspendido en esos 10 años. Ahora es un tipo grande, pero quedó con esa inocencia como un niño medio retardado de alguna manera. Y en el pueblo es el raro, es el maltratado, el insultado, el apaleado. Cosa que no le permite moverse de día porque la pasa mal. Se empieza a mover solo de noche y desarrolla un don que es ver sin luz. Cosa que el pueblo también se empieza a aprovechar y le empiezan a pedir cosas no tan santas como apropiarse de lo ajeno, por ejemplo. Y en el correr de una obra de espectáculo vas a conocer sobre su abandono, sobre su relación con el amor, con el sexo, con lo que es ser el distinto, el diferente. Una obra que pasa por muchos matices, momentos más, digamos, de comicidad y otros terribles y muy crueles. Muy intensa, muy intensa la experiencia de Muerde, pero la verdad que estamos muy contentos. Estrenamos el año pasado en el Moscú. Hicimos temporada en el Mar del Plata, premio Estrella de Mar. Premio de la Escuela de Espectadores también acá en Buenos Aires. Y ahora hacemos un saltito a 150 espectadores en Timbre 4. Por suerte este domingo ya está votado y los últimos dos domingos de mayo ya quedan pocas entradas. Así que muy feliz con la convocatoria. Las entradas se adquieren por alternativa teatral. Y el director y autor de esta obra es Francisco Lumerman. Así que un gran encuentro con él también. Es más que un enfoque sobre la soledad, es sobre la sociedad. Sí, sin duda, sin duda. Y también eso está pasando. Va mucha gente que tiene que ver con la asistencia social. Por un lado como el más analítico. Y me dicen a este personaje lo conozco porque acompaño a un chico que se murió su madre. Vamos a buscar el padre y el padre lo rechaza, no lo quiere reconocer. Y después tuve la suerte de ir a 9 de Julio, a Chivilcoy. Esos raros en las ciudades grandes o en los pueblos grandes aparecen y los conocen. Este es Toni, este es Marce. Empiezan a ser reconocidos en ámbitos más chicos. Y está buenísimo. Yo en paralelo a Timbre 4, ya que estamos en Radio Nacional, contar que el 21 vuelvo a 9 de Julio en la Biblioteca José Ingenieros. El 22... 9 de Julio. Sí, 9 de Julio. Que fui y se llenaron cuatro funciones. Una maravilla. Una gran gestora. Ahí la gente de la Biblioteca José Ingenieros y María Vélez. Después estoy el 22 en Junín, en una sala preciosa que es Dada Club de Arte. Son todos espacios independientes. Qué bueno, qué bueno. Voy al Teatro Independiente Espacio Teatral. El 29 en General Rodríguez. Qué bueno, qué bueno. Voy girando y vuelvo. Estás en el medio indicado porque la verdad llegamos a la provincia de Buenos Aires. Y vuelvo a Mar del Plata, al Chauvin, donde tuvimos este éxito increíble en el verano, el 12, 13 y 14 de junio. Así que es una maravilla. ¿Y te gusta esta cosa del nomadismo? ¿Te gusta? Sí, además armamos una escenografía que entra todo en un auto, que se desarma todo y hacía presión. Pero vamos ahí los tres, la compañía, con el Diri asistente, a girar por los pueblos, que es lo que más me gusta. ¿Cómo fue la composición de este personaje? Mira, al ser un chico abandonado, mi vieja laburó 30 años en Villas, y yo la acompañaba, y hubo una imagen que yo tenía de algo que me dijo mi mamá, que es que yo veía a los chicos de mi misma edad siempre con moco. Y entonces decía, pero ¿por qué todos tienen mocos? Y ahí me decían, bueno, mocoso, se dice así, pero ¿por qué? Y mi mamá me dice, porque no tienen una mamá como vos o alguien que los asista y le estén limpiando los mocos en ese momento. Y fue una primera imagen de un niño abandonado que me hizo como marcar el camino para iniciar la construcción de René. Después, obviamente, el libro y lo tétrico de un pibe que a los 10 años se cría solo en un taller de carpintería de ataúdes, rodeado en un galpón. Suena siniestro, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo es un espectáculo muy luminoso, porque está desde la inocencia de un niño que va viendo eso y no tiene la culpa del adulto que ya sabe lo que significan las cosas, sino que todo lo descubre como por primera vez. Por eso ese contraste genera algo muy fuerte en los espectadores. Es como que se resalta una pureza, quizás, que no pierde pese a ser un niño quebrado con una situación... Exacto. Siempre le ve como, bueno, y por algo será, ¿viste? Como la aceptación. Como un poco pasa en los pueblos más humildes, ¿viste? O sea, en la India esta cosa que tienen de la aceptación, miseria absoluta y qué sé yo, pero bueno, en nuestra vida las cosas cambiarán. Los textos que acompañan a Muerde, esta obra que arranca en Timbre 4, que ya viene estando en otros sitios, pero ahora arranca en Timbre 4 este domingo, dice que este chico, René, ahora está manchado de sangre y no entiende por qué. Intenta controlar sus pensamientos, pero las palabras aullan, golpean y perforan como un clavo a la madera o los dientes a la carne. René, sangre, acerrín, ladridos, Muerde es un thriller en solitario casi policial en el que René intentará averiguar de dónde vienen sus heridas. Así es. Qué fuerte. Y es un instante lúcido antes de la noche interminable, como decía Sarah Kane en 448 psicosis, ¿no? De golpe no tiene tiempo o no se sabe cuánto tiempo pasó y en el correr de una hora vas a conocer la vida entera de René. El hecho que vos también dirijas, ¿cómo funciona eso? Y a mí me gusta asumir el rol cuando me toca. ¿Te quedás en el molde cuando sos dirigido? No, no, siempre estoy con la propuesta porque no puedo con eso, pero sí acepto que la última palabra la tiene el director, como me gusta tenerla cuando tengo la batuta. O sea, democracia todo bien hasta un punto. Sí, no, pero hay que aceptar. Alguien tiene que tener la última palabra. No, no, y de alguna manera la elección de la dirección y el compromiso de la dirección yo lo comparo siempre con la dirigencia porque uno cuando está como director arma un camino común para que todas las disciplinas que hacen al teatro o al cine o lo que sea se monten en un camino común para llegar a un objetivo común. Lo que pasa con la dirigencia política es que se arman caminos que primero son de beneficio propio, algunos son más inclusivos, otros son para unos pocos y poco tiene que ver con el objetivo, ¿no? Mirá vos, haces una analogía. Sí, por eso el compromiso cuando me pongo en la dirección, saber que todos tenemos que mantener ese equipo y compartir el horizonte, ¿no? Hacia dónde vamos y confiar también en cada una de las áreas. Y todos juntos, ¿no? Sí, y sobre todo el teatro independiente eso lo tiene porque yo de golpe soy actor y también armo la escenografía, coloco las luces, siempre hay un encargado de todo eso, pero el teatro independiente tiene que todos hacemos todo, ¿no? Estaba pensando hace unos años yo tuve cierto acercamiento con Carlos Borostiza y... Un héroe del teatro abierto, ¿no? Sí, y me decía en algún momento me decía que le costaba conseguir sala. Y sí. ¿Eso es un panorama que continúa así o sea...? Y más en este momento que casi todos los actores están haciendo teatro porque no se está haciendo ficción. Y por ahí lo que sucede también, acá somos una usina de teatro increíble donde hay mucho teatro independiente, vocacional, primeras experiencias y por ahí encontrás un hueco pero dura poco y depende, obviamente porque el teatro se tiene que mantener, entonces cuesta encontrar los espacios. Por suerte a mí no me cuesta tanto, genero interés y si no los voy a buscar, como esto, ¿viste? Salir en el auto o en lo que sea a buscar teatros por donde sea y tener un espacio para hacer lo que nos gusta. Luciano Cáceres, aquí en Flores Negras, hablando de todo, pero básicamente de Muerde, que es esta obra que estás haciendo actualmente. Y acá la verdad que estamos hablando con muchos actores, actrices, gente del teatro, directores, hablamos con Cartoon, hablamos con Pompeyo Audivert, con Carlos Belloso. Y hay algo que siempre surge, es como el vigor y la salud del teatro argentino, digamos, de hace 30, 40 años, como que es una... Siempre resiste, siempre resiste. Primero fundacional y tuvimos grandes maestros, bueno, Borostiza es uno de ellos. Bueno, Cartoon, ¿no? Cartoon es un gran maestro y un gran hacedor. Aparte, ¿cómo funciona el sistema de maestros y discípulos? Porque viene acá, por ejemplo, Las Marul y te hablan de Cartoon. Y de Dolce. Cartoon, claro. Cartoon te habla también de los de teatro abierto, que eres un pibe. Como que funciona algo ahí. No, no. Vos venís de Altamio. Y además también hay mucho público, hay mucho público que sigue al teatro independiente, que sabe que ahí va a haber otro tipo de teatro, en donde no solo está, como decía antes, el entretenimiento, sino que uno tiene la posibilidad de reflejarse, de generar reflexión, de tener nuevos pensamientos, una nueva mirada. Por eso es tan importante la cultura, ¿no? Hay un tejido, por lo que entiendo, ¿no? Hay como un entrelazado que es fuerte, se potencia. También es cierto que por ahí te encontrás a las mismas personas en nuestro circuito, pero por suerte es un circuito muy amplio que resiste, pese a todo, y que sigue... Digo, han pasado muchas cosas en nuestro país y muchas crisis, dictaduras, este momento, y el teatro siempre está vital. Más después de la cuarentena, que no fue menor, que estuvimos casi un año sin poder abrir los teatros y sin poder hacer nuestro oficio. Vos decís que hablando justamente de la cuarentena, la pandemia, el sábado pasado, de 11 a 13, tomé un curso que hace Cartoon, de dos horas, por Alternativa Teatral, y me sorprendió que había 900 inscriptos. Sin duda. Y quizás, es como vos decís, son siempre los mismos, porque aparte Cartoon les decía, uh, ahí lo veo, Peto, ¿cómo te va? Había como, eran muchos alumnos, mucha gente. Bueno, pero son 900, 900 posibles autores, algunos ya seguramente lo son, y están ahí buscando nuevas armas, y siempre uno vuelve a los maestros, de alguna manera. Luciano, destacaste por allí que en la obra, a mí me parece interesante esto, que hablas como de, bueno, se llama muerde, hay palabras como sangre, acerrín, ladridos, como mencionaba también Mariano, y me parece interesante esto que dijiste, que es muy luminoso igualmente, es como, ojo, parece una cosa, pero se encuentran con otra, me parece, me gustaría que por ahí puedas contar un poco más. No, no, tiene que ver, por eso lo que contaba, tiene que ver, todo mirado, lo más terrible mirado es de la inocencia de un chico de 10 años, de una mente de 10 años, y desde la simpleza y la sencillez de que la que le tocó es esa. ¿Y la gente cómo ves un poco la reacción del público? Y es muy fuerte, es casi ceremonial lo que ocurre con Muerde, no huele una mosca, y después mucho público emocionado, pero bueno, también es cierto que el público que va al teatro independiente es un público que va en busca de algo distinto, de una experiencia movilizante. A propósito de eso, es una época que uno por momentos siente que hay menos sensibilidad para el sufrimiento, para la pobreza, en ese sentido tu obra va contra la corriente. Sí, sin duda, pero después se agradece, porque cuando el espectador vivenció, más allá de presenciar, sino que lo sintió en el cuerpo, eso es impagable. Cuando un espectáculo, un libro, un músico te conmueve, eso hablaba, hablaba cuando hizo, habló sobre la cultura Mauricio, y hablaba de que la cultura y el arte va más allá porque conmueve, porque moviliza, porque toca fibras que no se pueden comprar, hay que vivirlas, sentirlas, ser partícipe. Y en los espacios chicos se multiplica esa posibilidad. Y después lo milagroso que tiene el teatro desde hace miles de años, que uno no entiende, como tantas personas se pusieron de acuerdo un día determinado, a una hora determinada, compartir algo con otras. ¿No? Que es hermoso, porque no es la comodidad de tu casa haciendo un zapping. Tenés que hacer un movimiento. Tenés que hacer un movimiento. Claro, y el pequeño ámbito ayuda también muchísimo. Sí, sin duda. Y tiene eso también que tiene una marcha, una manifestación, de saber que vos sos un grano de arena ahí, que estás ayudando a que ocurra la ceremonia. Exactamente. Sí, sí, nosotros no somos nada sin los espectadores. Y en el caso de Muerda en particular, mi personaje narra y vivencia la historia conectando con cada uno de los presentes. Claro. Te quiero llevar a lo del teatro independiente. Vos contabas, más allá del actuar y dirigir, digo, pongo las luces, hago la escenografía, digo, explícale a alguien que viene de cero y te dice, pará, vos con tu carrera vas a hacer la escenografía, vas a poner luces. No le entiende nadie y algunos se enojan a veces. Pero bueno, independiente es parte de mi formación. Yo creo que Alejandra Boero y todo lo que fue Nuevo Teatro y luego ahora Andamio 90, ahí te formaban como hombre de teatro, más allá de conocer los clásicos, los griegos, el teatro contemporáneo, la comedia del arte, bueno, todas las disciplinas y los géneros. Ahí yo limpiaba los baños, vendía las entradas, fui acomodador. Barría, viste, y eso te hace sentir el teatro de otra manera. Yo cuando dirijo mis obras, mis actores construyen la escenografía y lo cito para ensayar y por ahí estoy ensayando un monólogo con uno, una parte determinada y el resto está cortando maderita, pintando, empapelando, lo que sea. Qué lindo, eh, Luciano Cáceres aquí en Flores Negras. Yo te súper agradezco que te hayas dedicado. No, por favor, gracias a ustedes por este espacio, lindo reencuentro con el Perín que tuvo la suerte de dirigir la obra de su hijo, su primera obra de Leandro, allá hace muchos años, como 20 años atrás. Sí, es verdad. Una gran experiencia y un gran amigo en el camino. Bueno, qué alegría. Bueno, Luciano, suerte con este muerde. Bueno, recordarles, domingos 18 horas, en Timbre 4, entradas por Alternativa Teatral. Entonces, ¿esto sigue, digamos, o está cortado? En mayo, junio y julio. Ah, bueno, hay bastante. En principio, bueno, y si funciona, espero que no se eche. Y si querés repetir esta mini gira que va a hacer la provincia de Buenos Aires, porque está bueno. 21 de mayo, estoy en 9 de julio, Biblioteca José Ingenieros. 22 de mayo, estoy en el Teatro Dada, en Junín. Después el 29, en el Espacio Teatral de General Rodríguez. Y 12, 13 y 14 de junio, ya volvemos al Chauín, ahí en Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y seguimos, nos vamos con Caetano y con Gilberto Chil. Dale, y vuelvo cuando quieran, la pase divino. Bueno, muchas gracias, nosotros también. Luciano Cáceres, aquí en Flores Negras, Nosa Gente, Gilberto Chil y Caetano Veloso. ¡Gracias!